¡A flying pleasure! ¡A flying! ¡Ahí está! ¡Oliver del Lance! ¡Campeón de España infantil! ¡Una estrella! ¡Flying pleasure! ¡Cero puntos! ¡43-53! ¡Enhorabuena, Oliver! ¡A flying! ¡Lange montando a flying pleasure! ¡Medalla de plata a Ushue Arruza! ¡Montando a Clarín de Llamosas! ¡Medalla de bronce a Itana Regil con Glamour! La imposición de medallas de esta categoría infantil una estrella se realizará una vez concluya la categoría Alevin en esta pista central. A continuación procederemos a la entrega de premios de la prueba. Una entrega de premios de la prueba que ha quedado primero exequo Ushue Arruza y Oliver Glenn Lange. Tercero, Carlos García Sánchez. Y cuartos exequos, Itana Regil y Rafael Tapia. ¡Gracias!